enfocados en nosotros mismos, tendríamos que dejar de perder el tiempo con los demás y perder el tiempo sin hacer cosas, sentir que nuestro tiempo se ahoga y se va y sentir que no hacemos nada. Además no nos alivia porque cada vez que tenemos la sensación de sentir que perdemos el tiempo no se recupera, así que aún nos crea mucha más frustración. Otro de los hábitos que debemos entonces de dejar de tener en nuestra vida es dejar de perder el tiempo. Perder el tiempo es algo muy frustrante, pues no todo el mundo quiere perder el tiempo, evidentemente es algo que no vuelve atrás. Y además emplear nuestro tiempo en algo más productivo, en algo que realmente nos dé una paz o nos dé por lo menos alegría o nos dé una sensación de beneficio para ser más productivo y andar mucho mejor en la vida. Así que hábitos que realmente que tendríamos que incorporar en nuestra vida, a pesar de que sea una sonrisa y querernos mucho más, son los hábitos de tener la organización. En la orden de poder tener una vida ordenada, de poder tener una habitación ordenada, de poder tener una rutina en tu vida. Podemos incorporar en nuestra vida una rutina que haga mejorar nuestro alimento, nuestra mente y nuestra forma de estar. Algo que nos diera realmente mucha más fructividad y actividad. Debemos incorporar, por ejemplo, ejercicios físicos. Deberíamos incorporar, por ejemplo, rutinas como por ejemplo la del desayuno a la misma hora y las comidas a la misma hora. Deberíamos incorporar hábitos como el de más fruta y más verdura. Deberíamos incorporar hábitos en los que nos dijeramos más cómo nos queremos y también perdonarnos más a nosotros mismos. Pues ayudando a perdonarnos a nosotros mismos nos ayuda realmente a seguir con nuestra vida adelante. Y es importante porque este hábito siempre serviría de incorporar. Normalmente el ser humano hace lo opuesto y es juzgarse y es totalmente aplacarse uno y decirse lo malo que es o lo malo que todo va o que tal o sentirse culpable y esto te lleva a la frustración. Entonces nosotros siempre hacemos este lado opuesto, es el tener nos culpables. Entonces en vez de sentirnos culpables, lo que tendríamos que hacer es dar las gracias y sentirnos libres y perdonarnos. Perdonarnos es una de las mejores soluciones en las que nosotros mismos como humanos podemos mejorar tanto nuestra salud mental como nuestra salud en todos los sentidos, la vida en general. Es importante que cuando incorporamos hábitos en nuestra vida sean hábitos que realmente nos ayuden a mejorar y a pensar realmente y observar qué clase de vida queremos tener en un futuro o qué clase de vida, mejor dicho, queremos vivir en este presente. Cuáles son las cosas que normalmente nos preocupan y nos despreocupan de poder tener esta vida. Una vida con comodidad, una vida con salud, una vida con la que unos hábitos bien implementados y seguidos estrictamente hacen que tu vida mejore al 100%. Y a veces no tienen que ser muchos, a veces solamente tienes que incorporar uno o dos y tu vida cambia por completo. Es importante entender que cuando tú cambias tu actitud cambia, todo cambia. Es importante que tengas en cuenta que cuando tú quieres cambiar tu vida lo importante que has de tener es la actitud. La actitud y la valentía de poder seguir y dar un paso adelante para poder cambiar tu vida al ritmo y de la manera que tú quieres cambiarla. Es muy importante también entender que cuando eliminas hábitos tóxicos de tu vida que lo único que hacen realmente es retrasar, retrasarte para lo que quieras llegar, a donde quieras llegar. Y además retrasa y te limita también mentalmente en poner tanto, tú también te vuelves tóxico. Por eso también es importante tener que quitarse o alejarse de la gente tóxica, comida tóxica y todo lo que intoxique nuestra vida para no poder mejorar. Y el hecho es porque es muy simple y es que como siempre os digo somos importantes. Siempre hay algo que hay que hacer en la vida. No puede ser uno estar parado, sin hacer nada, pensando que la vida es una basura. Tenemos una vida y si cada día Dios nos da la oportunidad de poder despertarnos y poder vivir la vida, es un día que podíamos aprovechar más para conocernos a nosotros mismos y para experimentar cómo es la vida en sí. Es interesante, como decimos, tener buenos hábitos y seguir estos hábitos al pie de la letra para mejorar la vida, rendirla y tener el éxito y por supuesto estar lo más lleno que se pueda estar. Porque a veces en la vida lo que nos falta es eso, es estar llenos. Estamos llenos de vacíos, llenos de vacíos interiormente. Estos vacíos se hacen en estos huecos y esto hace que creemos una adicción y creen depresiones y creen este tipo de enfermedades mentales también y este tipo de comportamientos diferentes en el ser humano. Por lo tanto, cuidámonos más. Estamos más ante nosotros mismos. Y sobre todo, pues eso chicos, quitémonos hábitos que lo único que puedan hacer realmente es hacer que nuestra vida nos siga adelante y que no podamos realmente obtener la clasividad que queremos. Por supuesto, tomando acción y trabajando mucho se puede conseguir muchísimas cosas en la vida y debemos quitar estos hábitos que no nos dejan realmente fluir. Por lo tanto, intentemos siempre incorporar buenos hábitos. Intentemos siempre cuidarnos. Intentemos siempre tener buenos pensamientos y pensar siempre que la vida, pues bueno, si no estamos del todo felices, porque nos tenemos que ganar la felicidad, al menos estemos contentos. Démosle gracias y tengamos el hábito de agradecer a la vida lo buena que es con nosotros dándonos la oportunidad de poder estar aquí sintiendo, oyendo, hablando, comiendo, oliendo y tocando. Es muy importante y que podamos estar en un techo y que podamos tener un trabajo, ¿no? O por lo menos en una vida cómoda, menos cómoda, pero por lo menos vivirla. Este hábito es muy importante. El hábito de la gratitud. Siempre y siempre agradezcamos a la vida. Como siempre os digo, cuidaros mucho. Cuidaros mucho de malos pensamientos. Cuidaros mucho de personas tóxicas. Cuidaros mucho y quereros mucho. Deciros todo lo que os queréis y deciros todo lo que os perdonáis. Y sobre todo, de verdad, miraros al espejo y daros cuenta de lo importante que sois. Y de que en esta vida hacéis impacto a muchísimas personas porque vosotros estáis aquí. Y eso es muy importante. Por eso amaros mucho. El amor es importante. Como siempre os digo, estoy encantada de daros otro podcast. Espero que estéis bien desde el punto en el mundo donde me estáis escuchando. Muchísimas gracias a todos.